Doctor Sanz. Shabby, por favor. Shabby. Me siento abrumada con todo lo que has dicho sobre mí. Todo lo que he dicho es verdad. No me he inventado absolutamente nada. Bueno, la verdad es que antes de considerar una respuesta, quisiera saber qué o por qué quieres estudiar algo sobre mí. Quiere piratearte toda la receta de cocina para llevarse a España y hacerse millonario así como sus antepasados hicieron con el oro del Inca. ¿Cómo el Dito Pito Inca? Tía, basta. ¿Cómo el Dito Pito Inca? Basta. Familia, 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 familia. No hay nada. Por favor, yo lo único que busco demostrar es el rol fundamental y determinante de la mujer y madre peruana en esta sociedad. Busco visibilizar esa lucha que viene librando a favor de la igualdad y esa lucha a favor también de los derechos de sus hijos. Me gusta, me gusta. Mamá, eso suena muy importante. Me parece muy importante para la mujer peruana. ¡Ay, Charlo, te vas a ser famosa! Bueno, no es que me interese ser una celebridad, pero claro que voy a ayudar. Profesor Chaví, ¿se puede echar a ver qué pacha después? O sea, usted no sigue un billete. ¿Cómo le voy a decir? No, 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 todo lo contrario. Busco reivindicar a la mujer peruana ante los ojos del mundo. Charo, ven un momentito. Por favor, no acepte la propuesta. ¿Qué no puedo aceptar, Coqui? ¿Acaso no crees que yo puedo representar a la mujer peruana? No, no, no. No es que no puedas. Para mí, tú eres el mejor ejemplo de madre coraje que hay en el país, pero me da miedo lo que pueda ocurrir contigo. ¿Pero miedo a qué? Es una investigación seria, importante. Charo, yo... Además, Coqui, ¿no te parece que podría ayudar a visibilizar el empoderamiento femenino? Yo lo sé, pero... ¿Estás seguro de que este antropólogo va a hacer un buen trabajo? Ni siquiera lo conocemos. Podría ser un charlatán. Un momento, por favor. Sí, Charo, disculpa. Yo no soy ningún charlatán, como sugiere tu conviviente. Tengo mis credenciales. Así que, si tienen dudas de mi profesionalidad, les invito a que entren a internet y corroboren todo lo que les he dicho. Sí, sí, espalda, espalda. Coqui, por favor, no interfieras. Yo sé que tú eres el peor es nada de mi vieja, pero ella tiene su propia voz y votos, ¿sí o no? Sí. Charo, es tu oportunidad. Sí, Charito, vas a ser famosa. Ay, Charo, todas las mujeres de Perú estamos contigo, ¿sí? Mamá, tú siempre has luchado por la igualdad, así que hazlo. Es cierto. Por favor, no lo hagas. Tengo un mal presentimiento. A ver, Coqui, Coqui. El día que quieran investigar al hombre más timbero, ahí te llamamos. Pero ahora, por favor, un paso al costado. Claro, es verdad. Bueno. Voy a aceptar. Por mí, por las mujeres de mi país, por mi familia y también por ti, Charito. Acepto. Bravo. Bravo, Charo. Perfecto. Voy a preparar todo el material para el estudio y vengo en... ¿media hora? Perfecto, yo estaré aquí esperándote. Estupendo. Bueno, familia, me retiro. Muchísimas gracias por toda la colaboración. Sí, nomás. Gracias, señor. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao. Chao. ¡Qué hora, chau. ¡Sí, hábune la puerta! ¡avam! ¿Qué ganaba? Oh, sí. ¡Tres zurras por la Charito! ¡Ejemplo de mujer peruana! ¡Hip! ¡Bravo! ¡Hay! ¡Bravo! ¡Y Pepe Pelín! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Genio! ¡H Muy bien! ¡Sí! ¡Es bueno! Ay, ti eres la primera vez que alguien se interesa en mí de esa manera, antropológicamente hablando Chica, a través de ti vamos a reivindicar a la mujer peruana ¿Sabes lo orgullosa que me siento? Y nosotros estamos orgullosísimos de ti Ay, cómo me hubiera gustado que el profe Chavi me estudiara Antropológicamente hablando, Charo Bueno, solo espero estar a la altura de la circunstancia Por supuesto, vas a estar a la altura y más Ay, pero más bien, ¿qué podría prepararle de almuerzo? Te agradecerle Ay, chica, a mí se me ocurre que le prepares tu chifón No, es como emblemático tu chifón Y bueno, y también hacerte cargo de este vestuario, ¿no? O sea, no sé, ponerte otro vestidito porque por ahí te tomo unas pictures y... Nada que ver, pues, Charo, no estás ahí en la onda Pero Tere No, Charo Yo te voy a ayudar a escoger algo, ¿qué te parece? Aquí se cuecen habas Sí, acabo de cocer habitas ¿Quieres un poquito? No, no, gracias Chicos ¡Javi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Francesca! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy feliz La reapertura del Francescas ha sido un éxito contundente Tu hija se maravilla con las manos Si es que le ha venido muy bien esa universidad de cocina en Barcelona Me hace sentir muy orgulloso como padre ¿Quieres almorzar conmigo? ¿En tu casa? No, en el restaurante Van a presentarse los hermanos Kuleshov ¿Has oído hablar de ellos? Sí, sí, creo que cantaron por varias ciudades de España, muy buenos Por toda Europa ¡Oh! Y hoy, justamente, hoy van a hacer gala de su inconmensurable talento en el Francescas ¿Qué te parece? ¿Mola? Mola, 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 mola ¿Mola? ¿Te mola? No, que mola, que me gusta Es un verbo nuevo Molar, degustar ¿Vas a dormir o no? Pues, precisamente, hoy no puedo porque voy a hacer un estudio antropológico a los González Sí, sí, voy a estar todo el día allí, prácticamente En realidad, tienes material suficiente para 20 tesis Ya, de hecho, empecé ayer y sigo hoy todavía, Francesca ¿Te parece si luego al acabar, antes del almuerzo, te llamo y vamos juntos? Pues, estaré atenta a tu llamada, Jaime Me encanta Por cierto, te queda muy bien el verde ¡Chao! Aló, Marcial Sí, ¿qué tal, compadre? ¿Cómo estás? Oye, una pregunta rápida Tú sigues trabajando en inteligencia, ¿no? Ya, ya, sí Lo que pasa es que, mira, tengo una chambita para ti Sí, sí, ya sé que tus honorarios han subido Pero, ya nos conocemos hace tiempo Pues, no sé que me vas a tratar con cariño, ¿no? Ya, ahora sí nos entendemos Mira, el punto se llama Xavi Sans Puyol Sí, el tipo dice que es Politólogo, filósofo, antropólogo, sociólogo, enólogo, no sé qué otra cosa más Pero, para mí, qué mentira ¿Para cuándo me podrás tener la información? Buenas ¿Cómo estás, profesor Xavi? Pase, por favor Muchísimas gracias Siéntese, por favor Gracias Pero te voy a pedir un favor Sí Llámame Xavi Asecas Ah, bueno Xavi Antes que nada, quiero darte las gracias por tomar tu tiempo e involucrarlo en este proceso Al contrario, gracias a ti por darte tu tiempo, por poner interés en mi historia Y por reivindicar a la mujer peruana ante el mundo Gracias No, no, es un propósito que tengo y lo voy a cumplir Creo que la mujer es el eje que hace avanzar esta sociedad Qué maravilla de escuchar que digas eso Ojalá más hombres pensaran igual que tú O como tú, que eres una gran mujer Bueno, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar Bueno, ¿te parece si nos olvidamos que esto es un estudio antropológico? Y hablamos como si fuéramos amigos O como si nos conociéramos de toda la vida Está bien Está bien, está bien Perfecto Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta ¿Cómo fue tu infancia? Bueno, yo nací en Huamanga Es un pueblito de Ayacucho Fui la hija única Viví, crecí con mis padres En una casita muy modesta Y tuvimos algunas carencias Pero fui una niña muy feliz Porque crecí rodeada de amor La semana pasada de amor La semana pasada de amor Mucho de amor Porque especialmente cuando no te queremos Y no te queremos Que desanía muy feliz Y no te queremos Pues me veo Y no te queremos Que desanía muy feliz Y no te queremos Y no te queremos